En conformidad con nuestras leyes, solo los primogénitos pueden competir por la mano de la hermosa doncella. ¡Arqueros, a sus puestos! ¡Sí, arqueros, a sus puestos! Y que la flecha afortunada dé en el blanco. ¿Qué están esperando? ¡Arrojando troncos sería un campeón! ¡O sosteniendo puentes! ¡Me atrapé! ¿Buen brazo? Y tiene un cabello brillante y sedoso. ¡Vergus! ¿Qué? ¡Ay, qué tierno! ¡Ay, por favor! ¡Ya dispara! ¡Miren y gocen! ¡Vaya! ¡Ese fue un gran tiro! ¿No lo crees? Yo soy Mérida y competiré hoy para obtener mi mano. ¿Qué estás haciendo? ¡Mérida! ¡Vestido inútil! ¡Vestido inútil! ¡Mérida, ya basta! ¡Ni se te ocurra lanzar otra flecha! ¡Mérida! ¡Mérida, ya basta! ¡Mérida, ya basta! ¡Mérida! ¡Suscríbete!